¡Casimacha TV presenta! ...es seguro de que enfrente hay un creeper... ¡No mines más! La cueva quiere sentar, tu valor te va a matar De a dormir lo arruinarás, ¡No mines más! No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Son mis te van a comer, ¡No mines más! Y el que me lo agradecerás, te amaste, sos velas A su tiempo no confesarás, ¡No mines más! Y este va a ser nuestro final, de mi patio es la monta ¡Ya! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen Enderman Y ahora tú quieres los dos y casi logro maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no empiezo a volver a tratar de protegerte ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! Y el que me lo agradecerás, te amaste, sos velas Y el que me lo agradecerás Y el que me lo agradecerás ¡No mines más! Y este va a ser nuestro final, de mi patio es la monta ¡Ya! ¡Oh! ¡No mines más! 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 Gracias por ver el video.